Eh, unas disculpas a las ficheras que no pudieron trabajar Ya es que vienen y se están charmeando Eh, anyways, es para mi un honor Ahorita acabo de escuchar esta canción No la había escuchado, voy a ser honesto No había escuchado, adiós Estados Unidos Y a la mitad de la canción me cayó el 20 Y dije, ay wey, está muerto Pues para estar muerto, centenario, qué bonito cantas Muy bonita canción, bien llegadora Yo entiendo por qué te da el sentimiento Porque andan diciendo, ay que chille, que chille Ustedes no tienen corazón Cabrones Y este tiene un corazón Que mira, se le está saliendo por la panza El enorme corazón, fuerte el aplauso para el centenario Aquí te entrego este reconocimiento De parte del Gordon Kiza Muchísimas felicidades Te deseo muchísimo éxito en tu carrera Y pues, ¿quién está vendiendo los CDs? Porque ya me interesé yo ¡Fuerte el aplauso para el centenario! Chau, qué bonito No, pues, muchísimas gracias Y para mí, pues, es un verdadero honor Recibir De manos de usted Un personaje tan distinguido Y pues, muchísimas gracias El aplauso, pero para Trapicio, por favor Que se escuche Y también, un aplauso para mi fan número uno Bueno, pues, muchísimas gracias Trapicio, la verdad Un placer Que Dios me lo cuya y me lo bendiga siempre Igualmente, muchas gracias ¿Con quién seguimos, Mari? Seguimos con Seguimos con El caballero del romance ¿Cuál? Ay, tú What's up, baby? ¿Cuál caballero del romance? ¿Dónde está el caballero del romance? ¿Dónde está? Ahí viene Ah, pues, estaba haciendo su romance allá ¿No? ¿Cuál caballero del romance?